Bueno, vamos a retomar la asignatura, donde paramos antes del coronavirus. Hemos faltado una semana, porque hasta que he conseguido habilitar todo esto, como veis no es mi ordenador, tops de mujer, sirope de savia, vestidos, todo esto. Entonces he tenido problemas de distinta índole para hacer todo esto. Más problemas. Y pido disculpas, o sea, quiero decir, problemas con algún familiar enfermo. No, pido disculpas porque los tres primeros días fueron la locura. Empiezo a grabar hoy. Hoy os voy a dejar grabada la clase de continuación, que es la de eventos. Pero voy a repasar un poquito lo que habíamos hecho. Habíamos visto todo el HTML, resumiendo, todo el CSS, habíamos visto una introducción de todos los elementos, de cómo se relaciona y luego vimos específicamente el HTML, luego el CSS y estábamos con el Javascript. Dentro del Javascript ya estuvimos viendo en su momento lo que es el lenguaje en general, con los literales, las cadenas, los operadores, las expresiones, las conversiones de tipo, expresiones. Luego venían las sentencias de asignación, las sentencias compuestas, como el if, el while, todo esto ya estaba visto. Vimos las funciones. Aquí había alguna cosa rara y quiero refrescarte la cabeza porque nos vamos a cebar con esto. Las funciones normales son normales, pero no olvides que además de ser funciones normales, son objetos y pueden tener propiedades. Y son objetos, entonces las puedo pasar como parámetro o como argumento a la llamada de otra función. Y luego además estuvimos viendo el tema de parámetros, de argumentos, por defecto, por exceso, las cositas divertidas de Javascript. Vimos funciones anónimas, que se pueden utilizar, aunque yo los ejemplos no las vamos a usar ahora mismo. Vimos funciones anónimas, vimos las funciones flecha, que es un azúcar sintáctico para reducir. Y luego nos fuimos a las funciones de orden superior, que como son las funciones objetos, pueden ser basados como argumentos en la llamada a otra función. Luego vimos ya por fin los objetos, pero sabiendo que estos objetos no son normales como los de otros lenguajes orientados a objetos en los que cumplen al pie de la letra lo que describe su clase. No, aquí no hay clases, aquí solo hay objetos. Entonces un objeto nace, le puedo poner atributos, le puedo quitar, le puedo añadir métodos, le puedo quitar, puedo hacer lo que me dé la gana. Además también los puedo inicializar. Y lo que ocurre es que hay unas funciones constructoras para que miles de objetos que tú quieres que tengan las mismas propiedades inicializadas de la misma manera y que tengan los mismos métodos ya cargados en ese objeto, pues para no repetir ese código en cada uno de los objetos que yo necesito, bueno, pues lo que hacemos es crear objetos por copias. Y entonces yo estoy volviendo a las funciones constructores, que es una forma de simular las clases de orientación a objetos para albergar los atributos estáticos, los métodos estáticos, eso ya lo vimos. ¿De acuerdo? Y después vimos las clases predefinidas, bueno, vimos por encima los métodos y esas cosas, y los arrays. Después de los arrays ya hemos acabado lo que sería, por decirlo de alguna forma, el lenguaje Javascript. Bueno, no hemos visto completo el lenguaje Javascript, pero hemos visto gran parte del lenguaje Javascript. Y ahora lo que empezamos a ver en su momento fue Javascript, pero combinado con los otros elementos de la web, que es lo que vimos en la introducción. Sabemos que Javascript es un lenguaje parásito del HTML y está estrechamente relacionado con el árbol DOM, que como HTML es un XML, se carga un árbol DOM en la memoria y tiene el ancestro y el sibling y todo, es el árbol DOM. Entonces, esto ya lo vimos y lo que hicimos fue, para demostrar que Javascript es un parásito que puede, viviendo dentro de una página HTML, reconstruir y hacer lo que dé la gana con el árbol DOM, bueno, pues lo que hicimos fue, con tres métodos, el write, muy desaconsejado, con el método de getElementById, createElement, createTextNode, porque ya recordáis del árbol DOM que una cosa es el elemento, otra cosa es el texto, createAtribute, create, mírate en la especificación, te va dando nodes y los vas añadiendo en los hijos y de esta manera puedes ir construyendo un árbol DOM que se visualiza como si lo hubieras escrito a pelo, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, hay una posición intermedia desde hace un tiempo con el innerHTML, que, bueno, es como una cosa intermedia, ¿de acuerdo? Estás recogiendo elementos con la técnica de la segunda camino, pero luego ya te pones a escribir HTML a pelo, ¿de acuerdo? Solo que, bueno, por lo menos no es con el documento write, porque esto es un descontrol bestial, tú controlar exactamente cuándo él va cargando la página y tú escribir en ese instante y date cuenta de que se ha cargado la página, esto ya no puedes usarlo, entonces, esto es diferente, ¿por qué? Si estoy escribiendo HTML, ya, pero lo estoy escribiendo en el interior de un elemento, en vez de ir diciéndole a pencha, el a pencha, el createNode, createNode, se lo escribo directamente, es un abreviado del segundo, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, pues entonces, a partir de ahora, vamos a ver eventos, hoy subo este, o sea, hoy subo este primer vídeo con la introducción, para que no sea muy largo, porque ya llevo 5 minutos y en internet no puede haber más de 5 minutos, y luego ya me pongo a grabar el vídeo de eventos, yo hoy subo el de eventos, lo subo con ejemplos que voy a ir explicando, luego mañana tengo intención, si no tengo problemas, de ir subiendo Javascript con CSS, es lo mismo, muy parecido a lo que ya hemos visto de Javascript con el DOM, solo que en vez de modificar los elementos y la estructura del árbol DOM, lo que hago es modificar el atributo style que hay en cada elemento, os pondré los ejemplos y todo lo que sabemos de CSS se viene aquí, y luego por fin veremos Javascript con el DOM, el DOM se refiere al browser, al modelo de objetos del browser, porque date cuenta de que tú estás trabajando en Javascript a partir del objeto document, pero ese document está colgando de una jerarquía de objetos que son los del DOM, y entonces luego podrás consultar el historial, podrás consultar el storage, un almacén que tiene para guardar Json en local, que es lo que vamos a usar en la primera práctica. Y luego por último sacaré la práctica, y sacaré un vídeo explicando un poco la práctica. Y con eso, y dudas, que estoy intentando levantar un canal en directo, en el canal donde voy a dejar esto, que luego lo explicaré en el correo, o ya lo has leído, porque si lo estás viendo es que lo has encontrado, en ese mismo canal me gustaría hacer sesiones en abierto para resolver dudas. Y con eso acabaríamos la parte de front. No, se me ha olvidado una cosa, se me ha olvidado que después de Javascript queda Ajax, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Una vez hecho el front, vale, vale, pero ahora no quiero trabajar en local, todo lo que estamos haciendo es en local, son tonterías. Lo que quiero es atacar a un servidor y que me devuelva Json, y como me devuelve Json a través de la tecnología Ajax, y yo ya sé Javascript con el DOM, con los eventos y con el CSS, pues cuando llegue ese Json del servidor, reestructuraré el árbol DOM y lo presentaré. Y entonces luego, después de ver Ajax, presentaré la práctica, que no tiene Ajax, ¿de acuerdo? Entonces, primero presentaré la práctica y luego Ajax, para que podáis la práctica cuanto antes y aprovechéis los días. ¿Vale? Este es el plan de trabajo para... Yo creo que en esta semana cerramos ya la asignatura, que era, si no me equivoco, cuando había que cerrar el front. ¿De acuerdo? Venga. Cualquier duda, me escribís al Moodle, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!